Bueno, aquí están los checos, campeones del mundo, en este torneo de minifútbol, ganaron 3 a 0 la final, en un vibrante partido a los mexicanos. Aquí está el campeón, aquí está República Checa en este excelente e inolvidable torneo que hemos vivido aquí en Túnez. República Checa, que integró el grupo con la selección argentina, demostró ser a lo largo de este campeonato el mejor equipo, y realmente no defraudó. Bueno, Félix, increíble la experiencia para todos, ¿no? La verdad que se vivió una experiencia mundialista, llena de jugadores amateur que lo viven a esto profesionalmente, y bueno, hoy día fue el punto, la frutilla del postre con este cierre, con esta final increíble, y creo que salió campeón el mejor, ¿no? ¿Qué te lleva, qué te deja este torneo? Muchísimas experiencias, primero nos deja algo tan importante como llevar un deporte a Argentina, un deporte a Tucumán y ser los representantes de este deporte en el país. Vino gente de la FIFA, vinieron autoridades de este país, de Europa, bueno, se ve que está creciendo y se ve que tiene su peso, su trascendencia en Europa, en el mundo. Así, está creciendo muchísimo, ahora tenemos la primera Copa América el año que viene en Guatemala, y nosotros vamos por el mundial, el segundo mundial de esta disciplina. ¿Qué faltó para que Tucumán sea candidata? ¿Candidata fue para que la elijan? No, no, todo se hace por consenso, y creo que es más importante para nosotros una Copa del Mundo que una Copa América, así que vamos de lleno por la Copa del Mundo.